Supuesta involucrada en el incidente con Alfredo Adame rinde su propia versión. El día de ayer por la tarde comenzaron a arruinar un par de videos protagonizados por el actor, quien se puede ver exigiendo duramente a los tripulantes de una camioneta que se bajen, pero además también a una mujer, quien inmediatamente se lanzó contra Adame, por lo que supuestamente al notar que ese escándalo se viralizó, dio a conocer su punto de vista de los hechos. Posteriormente del incidente de Alfredo y que su video se hiciera famoso, Adame compartió con detalle cómo fueron los hechos, platicando para un programa de TV, que después del accidente vial él comenzó a reclamarle al piloto de la camioneta porque le hizo unas cuantas señas obscenas, lo que desencadenó a que la pareja terminara sustrayendo su celular, provocando el escándalo que se pudo ver en la vía pública. Por su parte Maite, quien fue la mujer que dio vida a este pleito viralizado, decidió dar a conocer a cómo es que sucedieron las cosas desde sus redes sociales, específicamente su Twitter, donde primeramente se identificó como el agresor Adame, acusándolo además de haberla golpeado y que tiene los videos para probarlo. Es así que según la muchacha, la pelea dio inicio porque Alfredo se molestó mucho, porque no le cedieron el paso a su carro, además de haberlos advertido con un arma negra que portaba en su vehículo, y que todo eso lo tenía en video. También comentó que luego de las supuestas advertencias, el actor comenzó a soltar de golpes contra su camioneta, ya que se bajó muy agresivo, momentos en los que incluso le soltó un golpe a ella, por lo que Furiosa descendió del carro y comenzó a agredirlo, para que después se uniera a su esposo al ver que Adame golpeaba a su mujer. Cabe mencionar que la señora se burló del famoso, describiéndolo como una persona buena para insultar pero no para pelear, y así mismo hasta el momento han salido un par de nuevos videos, donde se puede ver al actor momentos después de que lo tiraran, hablando groserías y además pidiendo que le devuelvan su celular, mientras que la pareja se niega a dárselo, ya que según ellos el actor lo chocó y querían la reparación de los daños. Así que mientras tanto, habrá que esperar a que se comunique alguna versión oficial. Cuéntanos, ¿Crees que veamos material que denote al causante de todo? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal!